Déjame entrar, te pido eso Tú dime cuándo, cuándo Dónde están tus ojos, dónde está tu boca Quizás en África no importa Tú dime cuándo, cuándo Dónde están tus manos, dónde tu nariz Hacia un día desesperado Estoy sedienta, tengo sed de ti Tú dime cuándo, cuándo No me mires ahora amor Que estoy cansada Porque pienso al futuro Tú dime cuándo, cuándo Somos ángeles que buscan las sonrisas No te vayas tan deprisa Que yo tengo sed, tengo sed de ti Viviré, sí, viviré Todo el día para verte marchar Entre recuerdos y esta extraña locura Y el paraíso que no existe Que quiere un hijo Tú no insiste Tú dime cuándo, cuándo Por favor, quédate tú Otra hora Y te diré que te odio ahora Tú dime cuándo, cuándo Lo sé, no serás mío Y en tu cara Una sonrisa en tu mirada Estoy sedienta Tengo sed de ti Tengo sed de ti Viviré, sí, viviré Todo el día para verte marchar Entre recuerdos y esta extraña locura Y el paraíso quizás existe Quien quiere un hijo No insiste Estoy sedienta Estoy sedienta Tengo sed de ti Tú dime cuándo, cuándo Y en tu cara Tengo sedienta Tengo sedienta Tengo tab� Tengo sedienta Gracias por ver el video